Mi amor, mira, mi amor, mira, mi amor, mira esta rosa, mi amor, que bien, que amorcito lindo, se te ve, mi amor, se te ve divina, mi reina, por eso dije que era la mejor de Chone en mi vida, me encanta, tenía tiempo que no te, ay se cayó, no importa, yo le compro otra, yo le compro otra, mi amor. Ah, seguro las compras, mi amor, te ves divina, que linda, mi amor, si, mi amor, cuidado la vas a agotar, vas a soñar conmigo esta noche, mi amor, si tu eres mi angelita, tienes tiempo que no vas a por tu viejo, mi vida, ya me divorcié, te cuento que ya me divorcié, te divorciaste mi amor, ay mi amor, ahorita vas a casar conmigo, si, me caso contigo, ay mi amor, si la herencia, digo es que si, que felicidad, como que escuché algo, no, es que fue el viento que era, escuché algo, yo pasaba por ahí, escuché un rum, no, mi amor, fue la herencia, mi vida, pero si nos vamos a casar, es que herencia, herencia, bueno, vamos, olvídame el tema, mi amor, vamos, qué felicidad, ando feliz, mi amor, mi amor, mi hermano, mi amor, mi amor, qué pasa aquí, qué pasa aquí, hermana, qué pasó, nada, ¿quién es él? Él es un amigo, mi amor, un amigo, un amigo, no te creo, porque venían abrazados, cogidos de la mano, además te está colocando rosas, ¿qué es él? Ay no, ay no, mi rosita, no, ñaño, o sea, es que, es que, ay, bro, este, puñado, perdón, este, amigo, amigo, mira, hagamos una cosa, amigo, tú por aquí, por aquí traigo un billetito, por aquí, para que te veas como unos caramelos, no, yo no me dejo comprar, no, es para que me dejen solo con tu hermana, porque yo estoy trabajando, unos negocios, unos negocios, no, no, tú no, no, tú no puedes andar con él, él es un viejo, tú le vas a pensar mi mamá, no, mamá, qué me voy, yo pienso que yo a él no quiero, ya, no, 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 el míralo, hay dos, mi amor, si, no, 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 hagamos como, esto es como, at guay, guay, venga, tene un billetito, vaya, cúmprese uno, uno, y cuando vayas por portavoz te doy hospedaje en hotel asturias que dice tu hermana tu crees que vamos a andar comprando por 20 dólares yo quiero quiero conquistar a tu hermana si me entiendes yo soy un viejo niña yo tengo plata 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 y así ya hicimos las paces es que más me mira así porque me ve fachoso porque él no sabe que me vengo haciendo estos tatuajes recién ya me divorcié qué pasó si va a casar conmigo el hotel el carro todo queda a nombre mío me cuida me cuida la ñaña le voy a dar este obsequio a mi cuñado a mí no me importa la plata le voy a regalar a mi cuñado a usted ya le he regalado otras cositas usted sabe la cosita que le regalé cuñado a lo bien póngase esa gafa vacívala que a mí lo material no me importa a mi me importa a tu hermana bacán cuñadito cuédemela cuédemela y y y y y y y